La poca disponibilidad de caña en la actual molienda ha influido, entre otros factores, a los atrasos en la entrega del plan de azúcar de nuestros centrales cienfuegueros. De ahí que los obreros de diferentes sindicatos acudieron al trabajo voluntario de siembra de caña en áreas de la Cooperativa de Producción Agropecuaria 8 de octubre en Palmira y así contribuir a la producción del próximo periodo de zafra. Desde abril del año anterior, la CEDC y sus sindicatos han estado enfocados en convocar todos los fines de semana movilizaciones hacia las labores productivas y de siembra de caña. Dos sectores estratégicos, dos sectores que son importantes en el país a partir de la responsabilidad en el desarrollo económico y social y a partir de estos asuntos en todos los momentos. Sistemáticamente se ha estado logrando la participación activa de los trabajadores de todos los sindicatos y los diferentes sectores que representan estos sindicatos. Hasta la fecha se logran más de 50 hectáreas sembradas gracias a la asistencia masiva ante el llamado de la CEDC a participar en los trabajos voluntarios. La convocatoria está realizada a partir de la necesidad que hay real y objetiva de los compañeros a participar en el trabajo voluntario. Y a partir de ahí entonces hacemos la convocatoria. Alrededor de 200, 300, 150, en dependencia de las áreas que se vayan a sembrar ha sido la convocatoria. Al culminar la siembra, la secretaria general de la CEDC en Cienfuegos leyó la convocatoria al desfile por el Día Internacional de los Trabajadores, el cual se realizó al unísono en todo el país. Marian Cueto, Groero, Notisur.